Ah, tú estás loco, eh. Recuerden, señores, que Entrevista con Camacho está patrocinado gracias a Booty Entertainment, la gente que sabe de allá del norte, Vlad y mi primo, esas son la gente que sabe de USA. Gracias por siempre, apoyar al talento de nosotros y nada, lo vamos para encima, eh. Bueno, mi gente, somos Entrevista con Camacho y tenemos una entrevista súper importante, entrevista que nos ha dado brega, pero gracias a papá Dios la conseguimos. Y es con de Paula Drón. Hermano, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra plataforma. Un placer, hermano, un placer. Gracias a ti por invitarme. Bueno, eh, queremos aquí saber cómo fue que comenzó todo. Ya que vimos, tú comenzaste en el 2020, ¿fue verdad? Así es. Eh, queremos aquí saber el público de Entrevista con Camacho. Tenemos varias personas de fuera, diferentes provincias. Sabemos que tú también haces par de trabajitos por fuera. Pero mayormente el pueblo de Romana quiere saber cómo fue que comenzó todo. Eh, mira, eh, como ya te dije detrás de cámara, eh, yo empecé con un dron, como le dicen los muchachos ahora, eh, los que son profesionales en dron, le dicen un dron de juguete. Yo empecé con un dron de juguete que le envió mi mamá al hijo mío desde Estados Unidos. O sea, que no fue ni a ti que te lo mandó, eso fue al niño tuyo. No, no, sí, a él mismo. Entonces, tú sabes, el hijo mío estaba pequeño, no tenía que, yo tampoco tenía experiencia, pero yo era grande ya, era adulto. Y, nada, empezamos nosotros a salir con el dron por ahí, al barrio. Empezamos a volar. Y, nada, yo andaba con él para arriba y para abajo volando el dron. Y ese fue mi primer, como quien dice, mi primer dron. Ok, ahí tú comienzas, eh, comenzaste a coger tomas, lo que es Río Salado, la cancha y todo eso. Mira, eh, como te dije, el primer dron que yo tuve no era un dron profesional. No se podía hacer que fotografía, ni se podía hacer video que se pudiera utilizar, tú sabes, para las redes sociales. Entonces, ya después, más adelante, sí, pero con ese no hice nada. Nada más aprendí a... A monitorearlo. A controlar, sí. O sea, cuando tú lo vuelas por primera vez, ¿ya tú sabías manejar el dron o aprendiste con ese? No, yo aprendí con él, que se nos perdió por las veces. Nosotros salíamos ahí al barrio, a la cancha de Catanga. Y cuando a veces yo lo llevaba más lejos de su alcance, ya perdía la señal y se caía por ahí. Entonces, los muchachos se mandaban, los niños se mandaban a buscarle el dron. Y eso nos pasó varias veces. Ok, entonces, ¿qué altura tenía el dron cuando se perdía? Ya que los niños se mandaban y podían conseguirlo. Yo no lo llevaba tan alto, yo, algunos 20 metros o algo así, era lo más que yo lo... Porque yo sabía que era un dron, que era de... Un dron de juguete, que no era para llevarlo ni muy lejos ni muy alto. Entonces, yo a veces me hacía loco, como decimos, y lo llevaba un poco lejos, pero no tanto. No más de 100 metros y algo así. Ok, ¿nunca llegaste a subir un video de ese dron así? Ya se puede decirlo a tu página de Instagram y eso. No, nunca, porque él grababa así, pero era demasiado feo y no era la pena. 720, bueno. Creo que era 720, algo así. Y no tenía estabilización ni nada, se veía feo. Yo lo tenía, no recuerdo dónde era que yo lo descargaba después de ese video, pero no lo guardaba porque nunca pensé de que utilizar de que video, de que así, para redes ni nada. Ok, ¿qué valor tenía ese dron que te llega la primera vez? Ese dron le costó, fue una señora que se lo regaló a mi mamá. Mi mamá trabajaba con una señora y mi mamá le dijo que ella tenía un nieto y eso. Y la señora le dijo, ah, pero entonces te voy a hacer un regalo para el nieto suyo. Y le compró el dron y lo mandó. Ese dron costó 30 dólares, costó ese dron. Wow. En ese momento. El segundo dron que tú tienes, o sea, ¿qué tú piensas? Ya tú tienes un dron de 30 dólares. ¿Sigue comprando y todo eso? Sí, yo después de ese, nos detuvimos, ¿verdad? Usamos ese, ¿verdad? Entonces después llegó la pandemia. El hijo mío no estaba conmigo, el hijo mío vivía con su mamá para ese entonces. Y después, entonces, como estábamos todos en la casa, que no podíamos salir, no podía. Lo que yo hacía era que me ponía a ver el video de dron en YouTube. Y ahí entonces empezó mi pasión, porque yo no sentía pasión. Yo volaba el dron porque lo tenía ahí, pero yo no lo tenía ahí como pasión. Entonces, en ese momento, cuando vino la pandemia, yo empecé a ver el video en YouTube. Y ahí fue gustándome, gustándome, gustándome. Y después de eso, entonces fue que hice la primera inversión en un dron, ya que se podía ir un poco más lejos. Ok. Y el segundo dron, ¿qué valor tuvo? El segundo dron que yo compré, me parece que fue una marca Viantoy, se llama Viantoy, es una marca china también. Ese me costó como 6 mil y algo de pesos. Ok, ya íbamos subiendo, porque de 30 dólares, 30 dólares viene siendo mil y pico, ya 6 mil pesos ya es un precio más asequible. Eran como ciento y algo de dólares, como 130 en ese momento eran. ¿Lo compras por internet o lo compras aquí mismo en Santo Domingo? Lo compré en AliExpress, una aplicación de compra que se llama AliExpress, que son artículos que vienen desde China, y lo compré ahí. Ok, ¿qué hace con ese dron cuando llega? O sea, ese dron, lo único que le llevaba al otro era que podía llegar un poco más lejos. Pero grababa 720 igual. No, no tenía cámara. El que yo compré no tenía cámara. Eso fue, ¿y por qué lo compré entonces sin cámara? Porque era más potente. Entonces yo, y había personas que le ponían una base por debajo, y ahí le podían poner una cámara como si fuera una GoPro. Oh, ya. Entonces yo pensé en eso, en comprar el dron que se iba más lejos, yo lo podía llevar a 300 metros de distancia. Y yo pensé, bueno, yo puedo comprar el dron que se va más lejos, después entonces yo compré una cámara y se la pongo abajo y empiezo a grabar con eso. Ok, ¿quieres decir entonces que ese dron que tú compraste fue para seguir puliéndote, el manejo del dron, cómo subirlo, cómo moverlo y todas esas cosas? Exactamente. Bueno, ya después que tú compraste, ¿qué pasa con el tercer dron y cuál fue el valor? No vamos ahí, yo te lo estoy haciendo así, para que tú nos digas, hasta el último dron, desde el primero hasta el último. Y que las personas aquí en la Romana sepan por lo que tú pasaste, porque sé que tú lo hiciste, todo lo que tú has hecho lo hiciste a pulmón, ¿entiendes? Así es. Este sí, mi próximo dron después de ese, fue otro también que no era profesional, pero ese tenía cámara, y ese traía cámara integrada. Que ahí fue que empezó lo mío en las redes sociales. ¿De Paula Dron? No, yo tengo una página en Facebook, que se llama La Romana y sus lugares. En esa página fue que yo empecé a subir, empecé a subir videos, no fotos, porque con el dron no podía grabar videos. Sí, grababa muy feo, no tenía estabilización. Yo no tenía conocimiento de grabación de videos, pero yo sabía lo que era un video cuando se veía feo. Sí, porque tú más o menos sabes de calidad y todo eso. Sí, entonces yo no me gustaban cómo se veían los videos. Y también los tutoriales que yo vi en YouTube decían que no era para grabar videos, que se podía hacer fotos y tampoco eran fotos de profesionales. Eso eran un par de fotitos para tú editar en la aplicación. Fotos, sí. Para tú aprender por lo menos a hacer una foto con un dron. ¿Pero cuál fue el valor del tercero que no nos ha dicho? Ese dron me costó, no costó mucho más que el otro, no, costó como ocho mil pesos, creo que fue que me costó ese. Ese tenía GPS también, ese podía hacer fotos y con ese fue que empecé a hacer fotos. Se me perdió un par de veces. Una vez se me perdió ese dron y duró como una semana perdido. Entonces... ¿Pero volando? No, no, él se me fue, se le fue la señal y se me fue. Yo lo busqué y lo busqué y lo busqué y no pude encontrarlo. Entonces yo le dejé a los muchachos del barrio. Pero una preguntita, para yo entender que estoy un poco medio perdido y las personas también pueden entender. Sí. Tú estás volando el dron y tú dices que el dron viene y se te pierde. O sea, el dron se fue solo. Sí. Ok, ¿qué pasa? Que tú dices que el dron duró una semana perdido. ¿El dron duró una semana perdido en el aire? No. ¿O cae? No, el dron se cayó. Ok. Entonces él se fue, ¿verdad? Y bueno. ¿En qué parte se te fue y para dónde? Eso fue por ahí. Yo soy del barrio de Catanga, yo vivo ahí. Entonces yo estaba encima de mi casa y de ahí se me fue para el colegio de La Monja. Es un colegio que es bien famoso, que es La Romana. Sí, sí. Está cerca de mi casa. El dron se me fue para ahí, pero yo no sabía exactamente dónde estaba el dron. Una semana después, después que yo le dije a los muchachos en el barrio que le iba a dar una recompensa al que me encontrara el dron. Y ya tú sabes, empezó, se corrió la voz. Después, uno de los conserjes de ahí del colegio, él estaba en el techo, parece que estaba limpiando algo ahí, y vio algo y lo bajó. Entonces hay una señora que vive cerca de mi casa, que parece que ya sabía que el dron se me había perdido. Y cuando él bajó con el dron, parece que la señora lo vio y le dijo, Ah, pero mira, eso es un muchacho por mi casa que se le perdió uno, él está dando 500 pesos al que... ¿Qué ni en tonto estaba dando tú? Eso fue en pandemia, tú sabes, 500 pesos. Ahí hay casi tres frías. Muchachos, sí, entonces el señor lo envolvió en un trapo y fue allá a mi casa, saludos, mira, me dijeron que a ti se te perdió un dron, qué sé yo qué, mira este, qué sé yo qué. Muchachos, una semana después, cuando yo vi eso, porque yo amaba ese dron, porque ese era mi dron caro en ese momento. ¿Ocho mil? Ocho mil pesos. Y yo, wow, me volvió mi dron. Pues yo me soñaba con ese dron. Yo me soñaba. Lo que pasa es que tú tenías claro de todo lo que te iba a hacer, ¿entiendes? Y de dónde te iba a llegar, porque mira quién es hoy en día de Pablo a dron. Yo tenía el otro dron que te dije, el primero. Yo lo usaba para rescate, para buscarlo ese. Yo le ponía una cámara, que después yo compré una cámara, una cámara de acción que parece una GoPro. Y se lo ponía ese, y empezaba a andar el colegio de la monja, por arriba. Pero yo no veía en vivo, yo veía era después cuando yo bajaba el dron, lo que la cámara grabó. Ok. Entonces yo me ponía, y le ponía la cámara al dron, y andaba todo el colegio de la monja buscando a ver si yo lo veía por alguno de esos techos. Y no pude encontrarlo nunca. Después el señor, ah, lo llevó el dron. Y ahí le di los 500 pesos a él. ¿Cómo te sientes cuando esa persona te toca la puerta y te entrega ese dron? Oye, muchachos, pero a mí me volvió la vida, porque como te dije, yo me soñaba con ese dron. Porque para mí, en ese momento, era mucho dinero para un dron, yo no tenía ni idea. Yo los drones que veía, los que vendían en la tienda aquí, drones de mil pesos, dos mil pesos. Ya un dron de ocho mil pesos, yo pensaba que era un dron de mucho dinero. Y cuando me volvió ese dron, muchachos, me volvió el alma, el cuerpo, como dicen, sí. Me puse muy contento. Ok, entonces tú dices que con el tercer dron, que es este del que estamos hablando, que se te perdió, tú comienzas a subir lo que es contenido. Sí. ¿Cuál fue la primera foto? Veo que me dice que lo subiste a Facebook. Sí. La primera foto, yo no recuerdo cuál fue la primera foto. Ok, los lugares que tú hacías fotos con ese dron. Y si comenzaste esto como un juego, de crear una página, y viste que se fue viralizando, o sea, que las personas comenzaron a compartir lo que de Paula la está aplicando, que de Paula grabame esto, que me una foto, ¿cómo fue todo? Yo empecé a hacer las fotos. Yo salí a los lugares, ¿verdad? Antes de que empezara el toque de queda, que en ese momento era como a las cinco de la tarde. Sí, que fue cambiando, después lo pusieron como a las tres. Sí. Entonces yo lo que hacía, salía antes del toque de queda, hacía fotos, por ejemplo, yo iba a una calle famosa de que las romanas... Oh, tengo una pregunta, te voy a interrumpir. ¿Tú hacías las fotos con las romanas sin nada de gente? Sí, normalmente no. El parque, yo creo que tú le hiciste varias fotos al parque central. Al parque, no, yo creo que al parque no lo llegué a hacer. No sé si fue otra persona, pero era algo como que, como si el mundo se hubiera acabado. De uno hacerle, como por ejemplo, la Paz de Abreu, que es una calle muy transitada, y tú encontrarla sin un vehículo, sin nadie transitando, era más o menos algo así. Sí, pero yo hacía la foto, ¿verdad? Pero yo iba al lugar, era específico. Por ejemplo, yo hice una foto del Coliseo, hice varias fotos de iglesias, de iglesias cristianas, y yo la subí a esa foto, y la gente empezaba a decir, ¡ah, qué bonita! Entonces, tú sabes que había muchas personas que no salían a la calle. Algunos eran muy mayores, y por miedo a infectarse y eso, la familia decían que no saliera. Habían personas también en Estados Unidos, el caso de mi madre, que vivía en Estados Unidos y tenía tiempo que no veía las romanas. Entonces, yo empecé a enseñarles fotos, y la gente ya desde su casa veía cómo se veía las romanas en la pandemia. Y la gente, muchachos, empezaron a decirme, ¡ay, qué foto muy bonita! Pero en realidad la foto para mí no... Empezaron a decirme, ¡uh, qué bonita, qué bonita, qué bonita! Eso fue entonces como llevándome. Como a inspirarme, a aprender, porque ya la gente me estaba diciendo que yo hacía fotos bonitas, pero no eran bonitas. Entonces, ya me estaban comprometiendo a yo aprender a hacer fotografía. Es algo que tú lo estás haciendo de hobby. Sí. Pero entonces tú ves que se está dando en realidad. Sí. ¿Entiendes? Sí. Porque yo sé que quizás, por ejemplo, tú comenzaste, pero no comenzaste como estás ahora. ¿Entiendes? Que tú te has puesto en eso. Yo sé que tú comenzaste esto como un juego. Así es. Y viste que el juego se dio de verdad. Sí. Y te fuiste por ahí mismo. Sí, así es. Yo... Hay una señora, ella se llama Claudia Aníbal, se llama esa señora. Ella me comentaba mucho en la página. Ella vive en Estados Unidos, pero ella es de aquí de La Romana. Ella me comentaba mucho. Esa siempre fue mi seguidora. Esa fue una fiel. Entonces yo fui adquiriendo y después entonces cambié a otro drone. Ahí fue que compré el cuarto drone. Este es el cuarto, ¿verdad? Fue un Phantom. Ok. ¿Qué valor? Ese... Ah, me dijiste que el tercero valió ocho mil y pico. Ocho mil pesos, sí. Ok. ¿El Phantom ya es chino o es un drone que ya viene... está metido en la paleta y todo eso? Sí, mira, déjame decirte que hay muchas personas que tenemos la creencia que todo lo que hacen los chinos es disparate. No, eso no lo digo. Y no es así. Porque yo le digo a las personas... Esa gente llegaron para quedarse. Yo le digo a las personas que los drones que yo uso ahora son chinos y no me creen. Porque creen que los chinos lo que hacen son cosas baratas. Los drones que yo uso, que son profesionales, que son los que están en el mercado ahora, son chinos, dejo de ahí. Esos drones son chinos. Entonces, ese drone, el Phantom, era un drone chino, pero ya es un drone profesional. Con más calidad. Entonces, yo comencé con ese drone a hacer fotografía y video por ahí, por mi casa. ¿Por cuánto se empante el Phantom? Más o menos, como cuánto... Mira, a mí ese drone... ¿Cuánto soltaste? Ese drone a mí me costó treinta mil pesos. O por ahí ya estamos hablando de un menú. Sí, era mucho dinero. Era mucho dinero en su momento para mí, para un drone. ¿Cómo lo compras? ¿Le sacaste ese dinero al tercer drone que tuviste? ¿O tú tenías un trabajito y ahí ibas ahorrando y lo compraste y todo eso? No, mira, yo... Anteriormente, desde la pandemia, yo... Después que me cancelaron, yo trabajaba en el aeropuerto. Yo duré un tiempo trabajando en el aeropuerto en Punta Cana. No, en Punta Cana. Viajaba todos los días. Me cancelaron. Entonces, después, yo empecé un negocio ahí al paso de préstamo. Yo prestaba a la gente, tú sabes, de mi alrededor que... Lo que tú sabías que te podían pagar. Entonces, sí, mi esposa también me ayudó con eso porque mi esposa siguió trabajando. Entonces, mi esposa me ayudó también con el capital para poder hacer ese negocio. Y con eso, entonces, fui reuniendo dinero. Mi mamá también me ayudaba. O sea, mi mamá vive en Estados Unidos y me ayudaba también con algunas cosas. Y con eso yo fui... Con lo que yo me ganaba del negocio que te dije, más lo otro, yo fui ahorrando. Fui ahorrando, ahorrando, ahorrando. Y después, entonces, compré ese dron. Que lo que te iba a decir de la señora, que era mi fan número uno, ella fue mi primera clienta también. O sea, ese fue tu primer trabajo. Ella tiene unos apartamentos ahí en... Creo que se llama Vita Catalina, eso. Son muchos barrios. Vita Catalina, Benjamín. Sí, son muchos barrios. Yo siempre me confundo cuál es cuál. Elisa le dicen todo eso. Ella me dijo, mira, yo tengo unos apartamentos ahí que yo quiero vender. Yo quiero que tú me hagas un video. Yo no tenía ni idea de cómo hacer un video ni de nada de eso. Y yo... Le escribí a un amigo mío que el primer dron que yo vi de que es profesional así que yo pude tocar fue el de él que se llama Juan Florimón que lo conocí con eso de los drones y se convirtió en un amigo mío. ¿Cómo es, hermano? Sí, full. Y le dije a él, lo llamé a él, le dije, mira, Juan, una señora me dijo que le haga un video. Yo no tengo ni idea. ¿Qué sé yo qué? Él me dijo, vamos para allá. Y cogimos para allá y le hicimos el video con el dron, con el Phantom y con un teléfono que yo tenía. Le hicimos el video. A la señora le gustó y ya me pagó mil pesos. Eso yo me encontré en todos los cuartos del mundo. Una pregunta. ¿Tú le dices a la señora que son mil pesos o la señora te da mil pesos? No, yo le dije que eran mil pesos porque yo no sabía que tú podías sacarle dinero a un dron y que haces grabaciones con un dron. Para mí los drones era para tú subirlo y ponerte a mirar. ¿Tú pensabas que eso era un hobby? Sí, yo no sabía de que a mí una gente me podía pagar por yo hacerle una toma con un dron. Entonces, yo le dije mil pesos porque... Y ella me dijo que ok, yo, wow, mil pesos. Eso, o sea, para un dron, no que... Yo sabía que mil pesos no era dinero y que es normal así. Pero para un dron, para mí era mucho dinero. Y ella fue mi primera clienta. Todavía la tengo ahí en contacto y hablamos a veces. Ok, ¿cuándo ya de Paula comienza a romper que ya las personas comienzan a seguirte? Me imagino que tú el Instagram lo hiciste con el cuarto dron que compraste. Sí. ¿Cómo fue todo después de lo de la señora? Me imagino ya que tú comienzas a ajustarte con lo que son los precios. Sí. ¿Cuánto se cobra por una grabación de un dron? ¿Cómo hacerle una foto a un apartamento? Sí. ¿Tuviste que empaparte de todo eso? Tuve que cuando empecé te dije yo veía muchos videos de drones. Entonces, ya después en el camino tuve que aprender de todo. Tuve que aprender a cómo encuadrar para hacer una fotografía, a cómo editar, de todo. Tuve que aprender de todo. Tuve que ver videos de todo eso. Entonces, sí, con ese drone yo empecé a hacer entonces fotos un poco más bonitas, más agradables a la vista, tú sabes. Y empecé a subirla. Después, yo salía de las romanas. A veces yo iba a cualquier lugar por ahí y hacía una foto. Entonces, como la página que yo te dije de Facebook se llama las romanas desde el aire, ya yo no podía subir una foto que yo hiciera por ejemplo en Alto Mayor, en el Facebook, porque ya las romanas. Entonces, ahí fue que yo tuve en la mente. Yo dije, pero yo tengo que hacer otra cuenta que tenga otro nombre, que no sea nada más de las romanas, porque yo voy a subir cosas que... Ya entonces yo empecé a tener visión, porque ya yo sabía que yo iba a hacer fotos de otros lugares y yo dije, wow, ¿qué nombre yo le voy a poner? ¿Qué nombre yo le voy a poner? Entonces, mi apellido es de Paula, entonces yo obrego con drones, yo, vamos a ponerle de Paula a drone y ahí fue entonces que empecé, ahí fue que creé la otra cuenta de Paula a drone. ¿Tú comienzas desde cero o un Instagram personal que tuviste le cambia el nombre? No, desde cero. Ok, ¿cuál fue en ese Instagram el primer video que tú subiste que hizo así y prendió? Tú dijiste, por aquí me fui y me colé en la fila. Mira, la primera publicación que yo subí que se fue viral fue una foto que yo hice del parque de de la rotonda. Yo la hice mirando como del este hacia el oeste. La foto se veía en la ciudad de noche, fue de noche y se veían todas las luces de la ciudad, o sea, yo le hice su edición, no le hice Photoshop, le hice su edición, le subí algunas luces y muchachos, esa foto se fue viral, se fue y a veces yo iba a lugares por ahí y la gente me decían, porque después yo hice poloché y la gente me decía tú fuiste tal foto y la gente me conocía entonces por eso. Después el video que se hizo viral, mi primer video que se hizo viral, que para mí fue mucho en ese momento, fue un video que yo le hice a la máquina, al tren de aquí que iba con caña, venía con caña. ¿Querés decir que tú en el central tienen algo ahí? ¿Querés decir que a ti te sale bono entonces? Te sale bono porque si, dime tú, ahí tú prendiste lo que él sentía romana, ¿entiendes? Pero también te prendes tú. Sí. ¿Cómo fue todo? No, mira, yo, ese día yo estaba en el obelisco, haciéndole toma ahí al obelisco para yo subirla a mi Instagram, a mis redes sociales y escuché que venía la máquina por ahí con caña y hace día yo tenía esa idea de yo poderle hacerle un video a la máquina viniendo con la caña y ese día le escuché que venía y desde el obelisco yo mandé el dron allá al puente y agarré cuando la máquina venía ahí y puse el dron entonces que venía de reversa. Ok, que venía como en cámara lenta de frente. Captando la máquina que venía así para acá y el dron iba de reversa. Ese dron, ese video, perdón, ese video se fue viral y ya tú sabes la gente comenzó a compartirlo entonces yo no le puse mi marca de agua que mucha gente no sabía se lo comenzaron a robar a todo el mundo. Oye muchachos ese video me lo mandaban gente mira fulano compartió tu video mira tu video ok ya tú sabes y ese fue mi primer video que se fue viral ahí fue que empezó el boom. Ok, como más o menos como cuántos seguidores tú consigues a través de ese video me imagino que comenzaron a seguirte muchas personas cuando el video se fue viral en lo que es tu página. Sí, no de que tanto tanto así porque el video cogió como 20 mil reproducciones fue que cogió el pero ese fue el primero me imagino que tú te querías volverloco cuando ese video se fue viral. Yo yo me sentía que yo era o sea yo mismo pensando yo wow pero mira 20 mil eso es demasiado porque yo era un consumidor de redes sociales normal que yo lo que entraba a las redes sociales era admirar contenido de otros creadores yo nunca pensé de que un contenido mío iba a poder llegar a esa magnitud y después cuando yo veo ese video que llega a 20 mil reproducciones yo me lo encontré eso el final y sí conseguí unos cuantos seguidores no dije tanto tanto pero conseguí unos cuantos seguidores mi cuenta empezó a subir ok vamos a irnos ya a lo que todo el mundo quiere saber ya de paul ladrón se pegó se puede decir así se puede decir así que de paul ladrón se pegó de que comenzaste todo de que comenzaste todo como 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 un juego y me imagino que seguiste trabajando ahí que pasa ahí más delante yo empezó empezaron la gente a llamarme para trabajos y yo empecé mira la gente específicamente al regidor Tolentino Julio Tolentino él también veía mi trabajo en las redes sociales y él me escribió un día mira yo necesito una cuanta foto para yo hacer un afiche y eso ¿cuánto tú me la vendes? yo le dije ah sí yo le dije dos mil pesos y le vendí una cuanta foto por dos mil pesos yo para mí también eso yo me lo encontraba me lo encontraba que era mucho dinero de que foto si de mil a dos mil tú dices lo dupliqué sí pero como te dije ahorita yo no tenía idea que yo podía de que sacarle dinero a eso de los drones y vendí esa foto esas fotos algunas de ellas están ahora mismo ahí en la en la puerta de la entrada del ayuntamiento esa foto entonces no ya después que yo me di a conocer tú sabes la gente me encuentro gente en la calle por ahí que me saluda y me hacen sentir bien y le gusta mi contenido y eso cuál fue el video más viral que tú crees que se te fue en tu Instagram porque vemos que esto ha tenido una buena aceptación del público ya que vemos que tiene 25 mil seguidores y que no son chinos no son chinos porque aquí hay muchas personas que tienen seguidores chinos y no cogen los números que coge este señor aquí aquí vemos este señor el que ha cogido unos números que solo Dios sabe y de verdad es un orgullo tener una persona así ya que también tú haces trabajo por fuera gracias sí así es yo mira el video hasta hace poco que tenía más reproducción en mi en mi Instagram fue un video que yo hice específicamente de ahí del del obelisco fue una toma simple yo venía e hice una grabación de atrás para adelante y grabé un tramo como de una esquina de ahí del obelisco y ese video se fue viral cogió más de medio millón de reproducciones ese fue mi video más viral hasta hace poco que subí un video de de las abanderadas de aquí de los colegios y las escuelas de las romanas que fue el 27 de febrero o en el parque de ahora del 2024 y hice ese video y ese video ya lleva 600 600 y algo él se superó al del obelisco sí lleva 600 y pico de miles de reproducciones bueno vemos entonces bueno mayormente el de la bandera sí sí aquí en la romana no somos no somos tantos somos pocos quiere decir que por fuera te ayudaron bastante de que tu contenido le gusta al público de fuera también imagino también que fuera también del país te ven muchas personas de allá desde los Estados Unidos quizá España y todas esas cosas mira sí yo me veo mucha gente que a veces yo digo pero que no me no me creo de que una gente de esa de esa índole haya visto un video mío yo conocí un muchacho que él él es cubano pero vive en Miami él brega con drones y eso él también hace y él estamos en un grupo eh y estaban hablando ahí y él dijo no porque yo la inspiración mía para yo empezar a bregar con esos los drones fue de Paula oye una persona un cubano que vive en Miami él lo dijo ahí él dijo no mi inspiración fue de Paula para yo empezar yo me sentí tú sabes me sentí bien porque eso hace hace sentir a uno bien eso es lo que le da como el como el empuje a uno de uno seguir tú te sientes bien de seguir trabajando de decir que tú lo estás haciendo bien porque quizás aquí mismo en el pueblo tuyo quizás o sea tú tienes buena aceptación del público por ahí un dicho que dice que nadie profeta en su tierra eso dicen porque a veces tú por fuera te la dan más que en tu mismo pueblo pero mayormente mi padre me enseñó me dijo te apoyan o no te apoyan la vuelta de trabajar yo con mucho orgullo digo que soy de las romanas apoyan o no apoyan todo lo que yo consiga por fuera es tratar de traerlo para acá al igual que tú también así es porque yo sé cómo tú te sentiste cuando esa persona te dijo lo que te dijo bueno ya casi para ir finalizando esta entrevista hemos tocado muchos temas importantes cómo te sientes de ser tú eres nacido y criado en Catanga así es cómo te sientes de salir de un barrio calentón donde se pueden decir salen muchos niños para no decir delincuentes salen muchos niños inquietos que tú sabes cómo es entonces cómo te sientes tú de salir de una persona que eres un ejemplo a seguir aquí en Catanga mira yo le doy muchas gracias a Dios primeramente y segundo a mi mamá porque mi mamá tú sabes cuando tú eres de un barrio así que tiene mala reputación lo mejor es si tú tienes un hijo tenerlo siempre ocupado porque eso fue lo que hizo mi mamá siempre mi mamá aparte de los valores que ella no enseñaba siempre ella me mantenía ocupado si ella veía que estaban dando un curso en un sitio vete para allá o un trabajo que ella primero inspeccionara que yo no iba a aprender maña o tigraje ahí ella me mandaba para ahí entonces esas son cosas que me ayudaron mucho a yo hoy en día dividirme porque no te voy a decir yo tuve amigos que sí que cogieron otro camino que doblaron y tú seguiste de derecho sí entonces esas fueron cosas que me ayudaron mucho y me hace sentir bien porque así también otros muchachos que van subiendo ahora ven que no es obligatorio que tú tienes que ser que tú tienes que irte por el camino equivocado porque tú naciste en un barrio porque yo pasé hambre también y pasé mucho trabajo yo no tenía ropa mi hermana y yo íbamos con el mismo uniforme a la escuela porque mi hermano estudiaba en un colegio en una escuela donde se usaba pantalones entonces yo usaba también el mismo pantalón que mi hermana el mismo uniforme yo tenía que esperar que mi hermana viniera que ella estudiaba en la mañana para tú poner y que no ensuciara el uniforme para entonces yo ponérmelo e ir en la tarde para la escuela estudiar eso quiere decir que cuando se quiere se puede que no hay excusa para tú decir no que yo yo no me crié mi papá se murió cuando yo tenía 7 años entonces mi mamá era madre soltera madre viuda y mi mamá nos crió a nosotros y no salimos nosotros mi hermana es enfermera de profesión en Estados Unidos gracias a Dios y entonces que salimos los dos del mismo barrio entonces no hay motivo de que si tú eres delincuente o que tú porque tú pasaste hambre porque tú eres de barrio se puede decir ejemplos seguibles en Katanga si se podría decir si estamos tratando de dar buen ejemplo allá queremos saber ya el último drone que tú tienes o sea que valor que valor tiene ese porque si comenzamos con uno de 30 dólares después fuimos escalando y todo eso también queremos saber que magnitud tiene ese ya del último de ese que está rompiendo que veamos unos cuantos videos que estás haciendo en lo que es Río Salao Culomaco el Muelle los de los cruceros han sido buenísimos también han llamado mucho la atención de compartirlo y todo eso mira yo ahora mismo tengo tres seis seis drones yo tengo pero tres de ellos son son profesionales el más costoso que yo tengo que es el el que yo uso para trabajo tú sabes trabajo que lo ameriten ese me costó ciento setenta mil pesos ese drone que un un DJI Mavic 3 hay un carro si hay hay uno hay uno peso hay hay un dinerito ahí pero tú sabes que ya cuando tú vas creciendo la gente ve el contenido tuyo en las redes sociales ellos te contratan para eso mismo porque cuando una gente me contrata me dice mira yo quiero que eso quede como quedan los cruceros entonces ya te ya te comprometen a tú tener que comprar equipo con más calidad igual que tú yo sé que tú empezaste con un microfonito con una camarita con un teléfono de dos pesos entonces ya ya tú vas creciendo es así cuando tú vas creciendo la gente va te va mirando ya te va comprometiendo porque tú tienes que ir creciendo y tienes que ir invirtiendo ¿cuáles cuáles son las personas rapidito ahí de renombre que tú le has hecho trabajo como ya al artista pelotero o persona del medio y eso? Mira yo le he hecho trabajo a a la gente del Central Romana a la gente del Muelle a a la gente de aquí de los Toros del Este le he hecho trabajo a Karen Yapor esposa de de Encarnación esposa de de Encarnación le hice el video del cumpleaños de Edu y no me acuerdo lo que número era el cumpleaños pero yo fui que le hice ese video le he hecho trabajo a a José Offerman y a varias personas más que no me llegan ahora a la mente he trabajado en algunos videos musicales también de artistas internacionales y locales también ok ya de Pablo Ladrón te ha aprendido como es la vuelta de la mujer en la calle y todo eso contigo y todo eso es para irnos de aquí nada más queremos saber eso para que el público sepa sepa esa vueltica no mira yo como te dije hace un rato yo estoy casado felizmente casado pero te has tirado tu pollito a las mujeres y eso no tú sabes que uno tú sabes que uno está vivo entonces el que está vivo lo miran pero no yo gracias a Dios no me voy a llevar y tú sabes que la gente también se presta para muchas cosas entonces una gente te quiere decir que por las redes sociales que mira esto tú no ya cuando tú eres una persona madura porque ya yo no soy un muchachito como decimos entonces ya tú sabes lo que te conviene y lo que no te conviene y estamos en los caminos de Dios también entonces hay que saber cómo caminar déjame un mensaje ahí tú eres un ejemplo a seguir a estos muchachos que quieren trabajar si tú lo ayudaría en lo que es un manejo de un drone o cualquier cosa mira yo la mayoría de los de los compañeros que tengo son muchachos que están empezando ahora que me han escrito por Instagram que yo no no tuve eso cuando yo estaba empezando no tuve una persona que yo le escribiera y me dijera mira esto a lo otro yo lo que aprendí tuve que aprenderlo por mí por mí mismo entonces no yo lo que le digo a cualquiera que lo que tiene que es tener dedicación si le gusta algo que se pongan a aprender no tiene que ser que tienen limitaciones que son pobres porque como te dije yo vengo de abajo entonces yo fui creciendo gradualmente todo tiene su tiempo entonces eso es lo que hay que hacer tener dedicación y tirar para adelante y cualquiera me puede describir a mí que yo le puedo dar un consejo a cualquiera yo no tengo ese problema yo sé lo que dice que Dios tiene lo de cada quien bueno manito nada gracias por darnos la oportunidad de hacerte este contenido aquí en nuestra plataforma entrevista con Camacho de verdad que fue un contenido súper importante ya que el pueblo de la romana y fuera de aquí también lo vea de verdad te agradezco mucho por darnos entrevista bueno señores ya ustedes saben somos entrevistas con Camacho recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones recuerden que el patrocinador oficial de este canal es Buta Entertainment la gente que sabe de allá del norte así que ustedes saben hasta la próxima